te traje pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga como así que tu mamá te ha salido hasta las nueve de la noche estamos llegando a las dos de la mañana normal con mi mamá se fue de vacaciones cuando emitir bien entre dios pero eso ha empezado qué pasó señora que te está haciendo mira usted sabe que tiene permiso de que si me lo en cualquier cosa rara por ahí me le aplique la polémica no sabes que yo no soy mujer de eso esperense esperense y el amigo mío que andaba conmigo hombre gracias vecina que supe que papi es un poquito complicado pero no te asustes ok mami el suegro me lo meto yo en un bolsillo y quienes son esa gente mami esas son mis hermanas que también trajeron a sus novios entre venga yo le dije que subiera los pantalones tranquila mami que el suegro es mío que es mío y eso me lo gano yo por él te sigue ven como está mi hijo soy el novio de su hija yo le dije que se recortara el pelo conmigo tú no tienes el problema venga usted hoy confía en mí como está mi don su hija no me gusta y usted no sabe cocinar como mi papá los abandono viste que esos muchachitos no sirven que en verdad en verdad en verdad yo me siento líquido hay dios mío pero nos vamos a matar pero no se pongan en esa no se pongan en esa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Mi amor, me guardo un chapuzón en la piscina, oíste. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Suscríbete! Ay, Dios mío, pero qué hambre tengo. Mi amor, mi amor, ¿tú crees que tú puedes hacerme algo de comer? Ay, Dios mío, es una sirvienta que yo soy. Yo cocino los fines de semana. No, no, pero qué. Ay, me dicen a mí, no, jaimita, literalmente, jaimita, ¿qué me dicen? No, mi amor, no me hable así porque lo que yo te iba a decir es que, por favor, me cocine algo, vaya al súper, compre lo que vaya a cocinar y con lo que sobre te quede con el dinero. Es que yo no soy tu sirvienta, es que yo soy tu esposa, tú no tienes que pedir conmigo que te cocine. Ya la comida tenía que estar hecha hace rato, papi, tú sabes lo que vamos a hacer, la vergüenza me da. Tú te vas a cambiar, ¿verdad? Y te vas a ir para donde tus amigos. ¿Para mis amigos? Sí, a lo que tú quieras, salgan, llega la hora que tú quieras, puedes llegar hasta las 5 de la mañana, papi. Te voy a esperar el lingerie. ¿El lingerie? Te voy a esperar el ready. Guau, ¿y me vas a cocinar también? Claro, lo que tú quieras, ahora mismo. Guau, qué buena gente. Y ahora. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guau, qué buena gente. Papoteco, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes los días que tenemos en las condiciones? Me caí, me caigo por la secalera. Pero, ¿tú tienes una marca, un chancletazo en la boca, qué fue? Me caigo por la secalera y caigo arriba de una chancleta. Pero eso fue bien duro, papoteco, eso fue con mucha fuerza que te dieron. Doctor, usted como que está preguntando mucho. ¿Quieres caerse por una escalera con fuerza y caer arriba de una chancleta? Bueno, papoteco, te dejen ready. Trata de no caerte por esas escaleras de nuevo, ¿ok? Papoteco, vámonos, que deje la estufa prendida. Ven. Mami, vengo ahora, voy a salir. Mira, pero antes de irte. No, 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 espérate. Yo lavé, cociné, lavé el baño, limpié y bañé el perrito. Me voy. Pero antes de irte, págame la luz, ven, que tú sabes que yo no sé mucho de internet. Pero es de una bebeda. Ok. Ah, págame el agua por ahí mismo también. Ah, a tu tío Ramón de República Dominicana hay que mandar un dinero por el Walter Jr. Mándase. Ah, en un employment. Tengo que llenar un employment hoy, que no lo he llenado. Ah, págame el internet. Tú sabes que sin internet no podemos pagar nada. ¿Sabes cómo es la tecnología ahora? Ah, mándamelo un correo a Nefi ahí de que por qué yo no encontré pasión de gavilanes. Mírame ahí, mira, a la gente del cable escríbeme que no me están llegando la noticia. Amo un employment para el doctor ahí que me subió la presión esta mañana. Ah, imprime en una tarea a tu hermano que hay que imprimirle ahí. Ah, los números de la lotería, chequeamelo a ver cuál salieron. Déjame beberme este juguito. ¡Mami! Dios mío, ¿qué tú quieres, papotico? Mami, ¿este jugo de qué es? Sabe rarísimo. Dios mío, papotico, te acabas de beber el remedio que le compré a tu mujer para ella limpiarse los hogares y quedar embarazada. No me digas que se bebió la botella Milú. Se lo bebió, muchacha. Ay, Dios mío. Y ahora, mami, ahora. Ay, Dios mío, esto sí duele. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, está saliendo. Ya veo la cabeza, ya veo la cabeza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya salió. Ay, Dios mío, Dios mío. Es una hembra. Ay, Dios mío, soy abuela. Ay, Dios mío, no vuelvo a beber nada. LIDEL! LIDEL, ¿qué pasó, LIDEL? LIDEL, caímos en esta isla, LIDEL, caímos en esta isla. Pero miren esas mujeres que están allá, LIDEL. Son como de una tribu, vamos a ver, LIDEL. Vamos a ver, vamos a ver. Ayúdennos, ayúdennos. Estuvimos que sirven desde un avión y caímos aquí. Acompañar a tribu. Ahora, con ustedes, unir a tribu, cumplir ritual. De serpientes en agujeros. Usted, chiqui chiqui. ¿Cómo estás, LIDEL? Oiga, LIDEL, chiqui chiqui. La serpiente en el hoyo. Ahora, poner en posición para nosotras introducir culebra. ¿Cómo así, LIDEL? No, 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 LIDEL. Lo que pasa es que ya no están hablando bien el idioma. Nosotros vamos a meter la serpiente en el hoyo. Nosotras ser tribu de serpientes. ¡Mirad! ¡Wow! Déjame hablar a mí, que yo resuelvo algo. Hola, caballero, ¿cómo estás? Dígame a mí, oficial. ¿Sabes por qué yo lo paré hoy? ¡Papi! Pero, mija, ¿qué tú hacías aquí a esta hora de la noche? Sí, papi. Estábamos comiendo y ahora vamos para el hotel. ¿Para el hotel? No, no. Yo la iba a llevar para su casa, mi don. Para la casa de ella para allá. Está bien, está todo. Tú tienes papeles, registraciones para el carro, ¿verdad? Sí, claro. Están ahí, pásaselo, mi amor. No estábamos haciendo nada, mi don. Papi, tranquilo. No hicimos nada. No venimos para el detrás. Porque estábamos de camino ya. Bebiendo y conduciendo un carro. Está bien. ¡Papi! Y yo espero que tú tengas alguien que te puede venir a buscar. Porque tú estás bajo la influencia de alcohol. Y mi hija no tiene licencia. Mi amor, coge mi teléfono y llama Ramón. Tranquilo, tranquilo. Todo ya, mojito. Dímelo, ¿ya llegaste? La habitación para la muchacha que me pediste. Te la tengo en medio. Llama a José, llama a José. José, no, yo te voy a llevar a conocer a José. El que te lo metió y se fue. Venga, venga. ¡Diablo, pero qué hablador, compay! Hablador, hablador. Hablador, 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 hablador. O tú eres. Bebé, disfrútalo, disfrútalo. Dime, mami, ¿qué te pareció el regalo? Ay, claro, papi, me encanta. Qué bueno que te gustó, pero ve, pruébalo, da una vuelta. ¿En serio, papi? Claro, mami, eso es tuyo. Eh, no se preocupe. Hiciste una buena inmersión. El carro está limpio, nuevo, ve. Ay, bien, vea. ¿Tan rápido? Sí. Mi amor, mi amor, dime, ¿qué te pareció el... ¡Papi! Mami, pero, ¿cómo tú en suciente ese carro así? Pero, papi, yo no lo veo tan sucio. ¡Guau! Yo pensé que era el basudero. Ay, papi, deja el chau, ven, vámonos, ven. ¿Qué? ¿Tú no bebes jugo? Ay, mi amor, qué chauero. Volvió el líder. ¡Ay, no hay fechas, rápido! Febrero de 2021. ¡Coño, llegué cinco meses antes del ataque solo! Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? No, ¿por qué? Qué raro, porque yo hablé con la mujer de Pedro hoy y ella me dijo que él va a salir contigo. Eh, mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Sí, mami, yo voy a salir con Pedro hoy. Lo que pasa es que él me lo dijo a último minuto y no pude decirte. Qué raro, porque la mujer de Pedro me dijo a mí que ustedes tienen dos semanas planeando. Eh, mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Sí, mi amor, yo iba a salir con Pedro hoy y te quería preguntar si tú querías ir. Oh, ahora tú me quieres invitar, porque yo me di cuenta. Ya yo he repetido esta escena como cinco veces. Yo voy a salir, ¿tú sabes para dónde? Para el futuro. No hay tiempo, sólo tú del futuro. Tu novio viajó en el tiempo. Tómase control y dale botón. ¡Coge, coge, coge! Como que si deshacerse de mi fratán. Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa. Mira, buscame una cuchara ahí para echarle azúcar, ¿te? Mami, ¿tú momita la cuchara de aquí? No, papotico, busca bien, están ahí. Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes. Mira, si voy yo y la encuentro. Si voy yo. Bueno, pues, ¿vení a buscar usted entonces, mi doña? Porque, ¿qué vamos a hacer? Es increíble que en esta casa todo lo tengo que hacer. Yo qué sé. Esto lo va a saber todo el mundo. Mi mamá buscó algo y no estaba. Bello Durmiente, buscame una cuchara ahí y el favor para echarle azúcar al café que se me olvidó. Mami, ¿no hay cuchara aquí? Ah, como siempre. Voy a tener que ir yo a buscar. Bueno, búcalas tú, búcalas tú. Entonces, si no soy yo misma que hago la cosa en esta casa, yo no tengo ayuda. ¿Qué es eso, papotico? ¿Cucharas? No. Yo te tiro una foto. Yo te tiro una foto. Dios mío, me lo dijo mi mamá. No te pongas a estar bailando reggaetón embarazada. Míralo ahí. Míralo ahí, papotico. ¿Qué ustedes serán? Líder, regale su dólar a la Ike. Yo no tengo dinero, pero en verdad le puedo regalar este pan. Yo no quiero pan, yo quiero dinero. ¡Wow! Démelo, démelo. No le voy a ganar ahora, por loco. ¡Oh! Tú vas a ver ahora mismo. Yo lo que me hago es loco, pero yo tengo más dinero que tú. ¡Oh! Pero yo soy policía, usted está preso por fraude. ¡Wow! ¡Policía! Y yo agente de FBI. Yo quiero saber dónde tú sacas tu dinero, policía corrupto. No, 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 agente. Ese dinero me lo dio la novia mía. Mírala ahí atrás. Hola, papi. ¡Párala acá! ¡Esa es mi mujer! ¿Y tú no te vas a ir a la sala, mujer del diablo? Pero está todo, porque yo ando con tu mujer aquí atrás. ¡Oh, mi mujer! Pero tranquilo, mi líder, no tenemos que pelear por un dólar. Tenga su dólar. Pase buen día. ¡Gracias, pase buen día! ¿Tú te piensas pasar el día entero en... Ajá, chateando y cagando. Ajá, variando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. Voy a llamar. No, mi hijo esta basura. Yo te la boté y te cociné. Mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tus responsabilidades. Ya tú eres un hombre, te vi trabajando, lo tenía calladito, de ahora en adelante, tú paga, paga, paga. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tenés más ropa que doblar? Mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que igual diré mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Mira, dos segundos, mira, 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 guau. Viste lo rápido que se doble una ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero, ¿ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. Cuño, mami. Yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar dolores. No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado. Papotico, no me ayude a ponerle papi, tampoco ha fregado. En la escuela me pusieron de tarea que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana. Entonces tengo toda la mañana leyendo este libro para poder hacer el resumen y por eso no he podido fregar. Papotico estudiando, eso es un milagro, no, tranquilo, mi hijo, concéntrate en tus estudios que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra. Concéntrate. Gracias, mami. He hecho el plan perfecto. Parezco que estudio, pero solo tengo que voltear una página y tengo todo el internet a mi disposición. Mira, Papotico, compré este libro de los récords Guinness. Yo creo que tú estudiando y rompiste un récord. Mira, a ver, revísalo. Ay, Papotico, cuando tú ibas comprando la harina, ya yo tenía una panadería. Volvió el líder. No, pero yo no lo puedo creer. Papotico, no hace ni una hora que yo limpié ese baño y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda. Yo, mami. Yo, mami. Párate de ahí, ven a ver. No, mami. Si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, no te voy a dar. Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste. Tú me vas a dar. Te estoy diciendo. Papotico, que no te voy a dar. Si no vienes, sí te voy a dar. Mami, como que dos más dos son cuatro. Si paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, se me está acabando la paciencia. Ven, que no te voy a dar. Está bien, mami. En su cielo inodoro, yo creo en ti. Papotico, no me gusta repetirme. Pasa, ven, que no te voy a dar. Está bien, ¿tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame las dos manos. Enséñame las dos manos. Mira, papotico, las dos manos. Ven, que tú no confíes en mí. Ven, que no te voy a dar. Pasa, ven. Se murió. Vamos, mortal, no te doy miedo. Si tú no hubieras roto la taza favorita de mami bebé café, tal vez te tuviera un ching de miedo. Pero ahora el que tiene problema, tu derecha eres tú. ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Ivando, para que tú me digas por qué tú rompiste mi casa, bebé café. ¡No! Soy el fantasma de Tilín y no tengo que darle respuesta a ningún fin. A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán. Yo lo que sé es que con el Tilín, Tilín, me vas a quemar los bombillos y tú no pagalo en esta casa. Ah, una pregunta más importante, Tilín. Esas son las sábanas que yo la ve ayer. Yo siempre soy el que tiene esa posición. Me alegra ver a una gente diferente, digo, un muerto diferente en mi posición. ¿Qué usted desea? Líder, regale un dólar a la Ike, que usted sabe. Yo no tengo dinero, pero en verdad le puedo regalar este pan. Yo no quiero pan, yo quiero dinero. Wow. Démelo, démelo, démelo. No le voy a ganar ahora, por loco. Tú, ahora mismo. Yo lo que me hago es loco, pero yo tengo más dinero que tú. Oh, pero yo soy policía, usted está preso por fraude. policía y yo agente de FBI. Yo quiero saber dónde estás sacando tu dinero, policía corrupto. No, 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 agente, ese dinero me lo dio la novia mía, mírala ahí atrás. Hola, papi. Pero ven acá, esa es mi mujer, y tú no te vas a ir al salón, mujer del diablo. Pero está todo, porque yo ando con tu mujer aquí atrás. Oh, mi mujer, pero tranquilo, mi líder, no tenemos que pelear por un dólar. Tenga su dólar, pase buen día. Gracias, pase buen día. Bendición, mamá. llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases, mire, la neurona la tengo quemada. Ay, sí, yo sé, mi niño, te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. pero que tú me guardas de postre. No, madre, yo le sacé la información al niño. Sí, sí, está odiando, guardé en un parque, jugando vaquebol y echando los pasacitos a pelear. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿La vemos en el bingo, yo? Ah, no se preocupe que yo la veo en el bingo que el bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicar. Ay, Papotico. ¿Y qué le pasa al líder? Líder, ¿qué es lo que le está pasando? No, líder, no quiero hablar de eso, líder, no quiero hablar de eso. ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder, ¿usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso. A mí, a su líder, que está o en la buena y en la mala con usted, mi líder, ¿eh? Está bien, líder, le voy a contar porque usted es mi líder. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿eh? Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo me bañé, me cambié, usted me está viendo que estoy cambiadito, ¿verdad? No, no, usted anda chiquiluqui, chiquiluqui. Vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí. Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo así, líder? ¿Pero usted quería que yo le contara? ¿Cómo es que yo le contara? ¡Coño, está ropa de nuevo, mi líder! ¡Yo también! ¡Coño, líder! ¿Ya está iniciándose? ¡Venga, usted quiere estar sabiendo! ¡Venga, ¡Venga, usted quiere estar sabiendo!